Qué linda la lluvia, eh. Sí, compadre. Oye, tú sabes que en estos días voy a casa a mi amigo Juane, que hace rato que no lo veo. Tú eres amigo de Juane. ¿Yo? No, yo soy amigo personal de Juane, brother. Déjate mentir allá, compadre. Oye, compadre, cuando Juane fue a Cuba se quedó en casa y metía Caridad en La Habana Vieja. Y además eso, no solo metía Caridad, yo lo ayudé a componer la camisa negra. ¿Tú compusiste la camisa negra con Juane? Claro, compadre. Era el verano del 2004. Tengo una idea nueva por unas canciones. ¿Qué te parece? Dime, a ver. Claro. Tengo el pantalón naranja, hoy mi amor está de fiesta. Para, para, parame eso ahí. ¿No te gusta? Pantalón naranja, amor de fiesta. Hay que hacer canción para los tarrugos, canciones de dolor. Cambio el pantalón por una camisa, y en vez de naranja por la negra. Y di que mi amor está de luto. ¿Y tú crees que eso funcionaría? ¿Eso pegaría? Oye, eso va a ser un palo mundial, compadre. Eso lo van a cantar en todos los países que se habla español. Cántala ahí, a ver. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Ahí, por ahí vamos. Me gusta, me gusta. ¿Vamos a grabarla o qué? Dale, vamos a grabarla. Vamos a grabar esa vaina, hermano. Voy a hacer la primera voz. Qué mentiroso tú eres. Oye, Marquín. Dímelo, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oye, saludos a tu caridad, hermano. Sí, se los voy a decir. La pasamos muy bien ahí. Sí, sí. Nos vemos, oye. Oye, Juan, espérate, que tengo una idea ahí por una canción con unas medias. ¿Tú conoces a Juanes? Maquito, Maquito, preséntamelo. Los Pichy Boys, comenzando este lunes a las 6 de la mañana por MEX98.